Más allá de la polémica del VAR y la intervención de Néstor Pitana, es una realidad que la Colombia de Reinaldo Rueda va de más a menos, preocupa y no da una en la Copa América 2021. Tras el golazo de la Copa de Luis Díaz, los cafeteros estuvieron cerca de ganarle a Brasil por primera vez desde la Copa América Chile 2015, sin embargo la desconcentración los condenó y la canariña les dio la vuelta en los últimos minutos. Previamente, un autogol de Jerry Mina ante Perú, igual lo sentenció con otra derrota, a eso se agrega la expulsión de Díaz ante Venezuela y el error de Ospina en el polémico gol del empate de Roberto Firmino de Brasil. Y aunque inició el torneo sudamericano con un triunfante Ecuador y frente a Venezuela apenas rescató un empate tras ser víctima de las atajadas de Wilker Fariñez, Colombia también padece la falta de gol con apenas tres dianas. Todo eso se combina con la cuestionada dependencia que hay en el irregular Edwin Cardona, que Juan Guillermo Cuadrado no jugará los cuartos de final por suspensión, que Luis Muriel y Dubán Zapata del Atalanta no tienen los mismos minutos acá, y el poco protagonismo de Santos Borré, Mateo Zuribe y Miguel Borja, si James Rodríguez hace falta, con todo esto se confirma. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.